Hey Adelis Céspedes aquí para WD Entertainment.com Bienvenidos a un nuevo tutorial y hoy te voy a mostrar como hacer un menú principal en un juego en Game Maker Aquí como vemos tenemos tres botones, uno es de iniciar una nueva partida, uno es las opciones y salir Si vemos le doy a opciones y me manda aquí a donde tengo las opciones de poner la pantalla completa Poner la pantalla original, volver atrás, puedo darle a salir o iniciar un nuevo juego Si le doy a nuevo juego por ahora simplemente va al primer nivel, como en el primer nivel no tengo nada pues aquí aparece en gris Si le doy aquí a salir, inmediatamente sale del juego Ok, te voy a mostrar rápidamente como llegue a esos pasos Y lo primero que tienes que hacer es, lógicamente tienes que crear un menú ¿Cómo vamos a hacer el menú? Pues tienes que ingeniártela Por ejemplo este menú yo lo hice, es una imagen simple Pero como vemos los botones funcionan correctamente como si estuviesen ahí Bueno pues entonces aquí yo hice dos imágenes usando Adobe Fireworks O tú puedes usar Photoshop, aquí tengo mira dos imágenes Una con los botones de la pantalla original y volver atrás, o sea las opciones Y el menú principal Para este tipo de cosas puedes usar lo que tengas a mano Ya sea tanto Paint, incluso el mismo Game Maker Photoshop o Fireworks, Adobe Illustrator Cualquier programa que tengas a mano Haces un menú con los botones Y ya como tengo yo aquí, yo lo que hice fue esto Ok, vamos a comenzar desde cero, le doy a un nuevo archivo Perdón, a un nuevo juego Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un nuevo background Create background, aquí arriba le damos Y seleccionamos la imagen que hicimos con el menú Con el diseño del menú Aquí vemos, yo tengo estas dos El menú 1, o sea el menú principal Y le ponemos el nombre aquí Menú 1 Y luego agregamos otro background, otro fondo Y ponemos el menú 2 Que es donde están las opciones de pantalla Etcétera Ok Ya lo tenemos aquí Y lo que vamos a hacer es que vamos a crear un sprite Hacemos clic aquí Y a ese le vamos a poner botón Le damos a editar sprite Y aquí hacemos clic Y agregamos una nueva capa Le damos doble clic en ella Y seleccionamos un color cualquiera Por ejemplo verde Y cogemos la cuantica de pintura Y llenamos aquí Le damos aquí Aquí Y le damos a ok No nos preocupemos por el aspecto que tiene Esto simplemente nos servirá de base Luego vamos aquí a la carpeta de objetos Y vamos a dar un clic derecho Luego vamos a presionar aquí Donde dice create group Crear un grupo Y le damos a crear A este grupo le vamos a poner Botones Le damos a ok Dentro de esa carpeta de botones Vamos a crear un nuevo objeto Le podemos dar clic aquí O un clic derecho arriba de la carpeta Y le damos a crear objeto Así se va creando dentro de esa carpeta Luego a este le vamos a poner Por ejemplo Nuevo juego Seleccionamos el sprite De botón Que hicimos verde Y le damos a agregar evento Le damos a mouse Y aquí donde dice Left relist Que es cuando presiones el botón izquierdo O sea cuando sueltes el botón izquierdo Entonces Va a tomar la siguiente acción La acción que vamos a poner es Después Como va a ir cambiando de un cuarto a otro Por ahora vamos a dejarlo así Y vamos a crear Tres cuartos Tres room Uno Dos Y tres Al primero le vamos a poner Menú Principal Al segundo le vamos a poner Opciones Y por ejemplo Al tercero le vamos a poner Nivel uno Así vamos a saber Cual es cual Luego vamos al botón Que estábamos haciendo Y vamos a Donde dice Main uno Y luego aquí abajo A donde dice Different room Un cuarto diferente Lo arrastramos New room Dice que no va a ningún lado Lo vamos a cambiar Y vamos a poner Nivel uno O sea cuando le das al botón Nuevo juego O nueva partida Entonces te manda El nivel uno Del juego Aquí en transition Podemos poner un efecto Yo voy a poner este Fade out and in Que es mi favorito Y le damos A ok Por ahora Luego Vamos a crear El otro botón Lo que vamos a hacer Es que podemos duplicar Ese para ahorrarnos Tiempo Le vamos a duplicar A este Y a este le podemos poner A ver cual le puse aquí Opciones Opciones Es otro botón Opciones Y a donde dice Que te manda A un nivel Entonces le damos Doble click Y ponemos que te manda Al menú Al room De opciones Luego Hacemos otra Duplica De este mismo Y el que nos queda En el menú principal Es el botón salir Lo que vamos a hacer Es que Vamos a eliminar Esto de aquí Y vamos a Main 2 Y a donde dice A donde está este icono Endgame Terminar el juego Lo arrastramos Y lo ponemos ahí Esto lo va a sacar Del juego Va a cerrar el juego Luego Volvemos Y duplicamos Y en el menú 2 Que están las opciones Está el botón De pantalla completa Pantalla original Y volver atrás Ok Vamos a poner Pantalla Completa Vamos a eliminar eso Y aquí A donde dice Draw Lo que vamos a hacer En configuración Setting Vamos a poner Set full screen Lo vamos a seleccionar Y aquí En acción Vamos a poner Full screen Que es pantalla completa Luego duplicamos Ese botón O ese objeto Y le ponemos Pantalla original Le damos sobre clic Y lo editamos Y le ponemos Window Cuando le damos a Windows Eso significa Que va a tomar El tamaño original Del juego De la ventana del juego Le damos a OK Y por último Nos queda crear El botón Volver atrás Duplicamos otro De esto Eliminamos esto Y vamos a Main 1 Y a donde dice Different run Lo arrastramos Le ponemos Menú principal Porque este Va a volver Hacia atrás Hacia el menú principal Ok Ahora lo que tenemos Ahora lo que tenemos Que hacer es Vamos a A ir al menú principal Al cuarto del menú principal Y vamos a Background Fondo Seleccionamos aquí A donde dice No background Que no tiene nada Lo vamos a cambiar Por el menú 1 Que es el menú principal Y le damos objeto Luego buscamos aquí En la carpeta de botones Buscamos Nuevo juego Le damos clic aquí Para que no quite Estas mallas Que se ven aquí Y empezamos a colocarlo Así Ponemos uno Tras otro Entonces Vamos a botones Buscamos el Botón opciones Y lo agregamos aquí Y cubrimos Todo el botón Luego vamos Al botón salir Y Lo llenamos Luego vamos A opciones Y vamos a hacer Lo mismo En el room Opciones Vamos a Background Y cambiamos Al menú 2 Le damos A objetos Y buscamos Entonces Pantalla completa Y lo ponemos aquí Luego Pantalla original Y volver Y volver atrás Ahí más o menos Está Ya el nivel Uno sería Lo que va a ser El juego Si ya tienen Personajes Hechos Y todo Entonces lo que hace Es que agregas Todos los personajes Ahí Y haces el nivel Y ya cuando le des A nuevo juego Lo que va a ser Es que te va a mandar Al primer nivel Ok Ahora vamos a probar A ver como se ve Ok Aquí vemos Que Que los botones Aparecen Y que Pero se ve verde Si le damos Clic aquí abajo Estaba supuesto A ir a las opciones Y cuando le damos aquí Pues pone la pantalla Completa Y aquí abajo Pues pone Pone la pantalla En su tamaño original Si le doy aquí abajo Vuelve atrás Pero no queremos Que se vea así Como se está viendo Ahí Se ven esos botones Verde Vamos a cerrar La ventana Y lo que vamos a hacer Es que vamos a ir A cada uno de los botones Y le vamos a hacer esto Aquí dice Visible Le quitamos esto Y abrimos cada uno De los botones Y le quitamos Esta casilla Así Ese objeto No será visible También Podemos Crear Por ejemplo Un sonido Y a este le vamos a poner Clic Cargamos uno de los sonidos Que vienen en el Game Maker Y vamos a poner Por ejemplo este Bit1 Damos a ok Y vamos a decir Que Cuando le damos Clic Hacemos clic En uno de los En los botones Vamos a main 1 Y agregamos el sonido Lo ponemos arriba Y ponemos clic Damos ok Y podemos copiar esto Y ponerlo En cada botón Excepto en este Este no va a sonar Cuando salga Porque ya Está indicando que Que el juego se acaba Entonces Le damos Lo ponemos en cada uno Y cuando le damos A A A Privializar Al juego Para ver como se ve Ok Podemos ver Que ya los botones No se ven Pero si le doy a opciones Me manda el menú Y también hace el sonido Entonces le doy aquí A volver atrás Si le doy a nuevo juego Me manda el primer nivel El cual no tiene nada Hasta ahora Bueno y así es como Crea su menú principal Con opciones En Game Maker 8 Mi nombre es Aderly Céspedes Y nos vemos en el próximo tutorial ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!